A estas alturas seguro que has comprado mucho, mucho, mucho a través de internet. Y seguro que alguna vez has ahorrado pasta gracias a Choyómetro, así que déjame un pedazo de like. El caso es que cuando compramos mucho por internet, también sucede, de forma inevitable, que tengamos que hacer devoluciones, a veces incluso reclamar... Bien, pues en este vídeo te voy a resumir tus derechos como consumidor para que te sientas mucho más seguro en todas tus compras. Empezamos con el derecho de desistimiento. Seguro que te suena. En las tiendas físicas esto ya es un clásico. Se trata del derecho a devolver cualquier producto adquirido sin necesidad de justificación dentro de un plazo de 14 días naturales. Bien, pues si alguna vez te has preguntado si esto también aplica a las compras online, la respuesta es que sí. En cualquier compra online podemos hacer uso de nuestro derecho de desistimiento y devolver cualquier producto dentro de los 14 días naturales tras haberlo comprado. Ahora, hay algunas excepciones donde esto no sucede. Este derecho de desistimiento no aplica, por ejemplo, a los productos personalizados, tampoco a los billetes de avión, ni a las descargas digitales. Tenlo en cuenta. Bien, ahora hablemos del proceso de devolución. Lo suyo sería rellenar un formulario de desistimiento que nos debería facilitar el vendedor. Pero en la práctica es suficiente con que notifiques tu intención de desistir dentro del plazo establecido, ya sea a través de mensaje privado, whatsapps, etc. Una vez hecho esto, tienes otros 14 días para devolver el producto. Si el vendedor ha creado una etiqueta que dura una semana para que lo envíes, bien, pues entonces procura enviarlo en esa semana, aunque si no te es posible que sepas que en total tienes 14 días para llevar a cabo esta devolución. Y si te preguntas quién debe pagar los costes de esta devolución, pues lo cierto es que la ley dice que corran a tu cuenta. Los debería pagar el consumidor. Eso sí, como ya sabrás, muchas veces los vendedores asumen los costos de devolución. Esto lógicamente tiene que estar pactado y siempre debes estar debidamente informado de quién pagará estos costes de envío. Si no te informan adecuadamente o en su web no se explica claramente que tú debes pagar estos gastos, entonces según la ley le tocará pagarlos al vendedor. Vamos ahora con la garantía. Y esto es interesante porque la legislación cambió hace muy poco tiempo. Y al menos en Europa se han puesto bastante estrictos en este sentido. Para los productos nuevos vendidos en España, la garantía legal es de 3 años. Y ojo, porque para los productos de segunda mano, la garantía puede ser reducida, pero nunca inferior a un año. Es por eso que en muchos sitios de segunda mano te lo ponen en grande como si fuera increíble un año de garantía. Y claro, es que ese es el mínimo que deben asumir legalmente. Bien, y si tienes algún problema y quieres usar la garantía, ¿con quién debes hablar? ¿Con el vendedor? ¿Con la marca? ¿El fabricante? Bien, pues lo que dice la ley en este sentido es que debes dirigirte al vendedor. Y si no obtienes solución, será entonces cuando deberías ir al fabricante. Y ojo, porque la garantía no acaba aquí. Y es que la nueva regulación de la Unión Europea exige a las empresas disponer de piezas de repuesto para sus productos durante 10 años, con el objetivo de combatir la obsolescencia programada. Por lo tanto, si haces uso de la garantía y te dicen que no hay piezas de repuesto, o que ya no se fabrican, que sepas que están obligados a tener estas piezas de repuesto. Y en el caso de no tenerlas, pues uno, es ilegal, y dos, deberán devolverte el dinero. Escríbeme en comentarios si ya conocías todos estos derechos, y no te olvides de dejarme un pedazo de like si te ha servido. Por mi parte, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!